TELETELESCOPIO TELETELESCOPIO Me hago una LTT en laboratorios Hey you primo, yo no finjo Cazo al ángel, al demonio rodeado de odio Esto es puro, como petróleo O como Picasso pintándote al óleo Hey you no me finjo, eres libra De mi no te libras, te pico como un escorpio Yo tampoco lo fijo, ni me fijo Eres un fríjole, eres el hijo de Hijo puta, el filosico un juga Después de escuchar mi palabra la tuya se vuelve muda Es verdad joder yo molo Te voy a petar el colon Hermano es que yo me drogo Pero tú te tomas la mochila de Pocholo De Pocholo, se droga o se vuelve muda Me tocas la polla tú como la moda Hey yo un colega, aquí no cambia nada Otra época, yo vivo en la dorada Te acierto de lejos, voy con el arco Matando a Toyaco, saco las flechas de Legolas Hey you perro, yo no tengo nada más que deudas Y problemas en la neura ¿Tienes la flecha de Legolas? Dale Es una falla si yo tengo más Por eso te puedo perforar Esto es real Por eso yo cada vez crezco al Abrir la boca El Javi con canabí Tú canaliza la rima y energía que desde aquí te toca No sabes el amor y el odio que en mi cráneo se provocan Se provocan desde aquí, la mía va pa' y ti Lo mío es puro como extracción nepalí Hey yo mi colega, ¿qué coño quieres decir? Te voy a embestir con mil vitribus de jabalís Hey you perro, ¿qué queréis? ¿Venéis a por mí? Os cargo, está de todo fácil Voy para arriba o para abajo Voy que no la encajo Metido como Luffy por el one piece Para arriba o para abajo y te quedas en centro Si me miras te descentro Si no pienso, entro Lo siento hermano Hablo demasiado claro Sin un cabo suelto Modo experto Es que dos están queriendo Juzgar el estornudo con la tos No saben pillar el altavoz Normal que dividan la mitad Mientras yo parta en dos ¡Tiempo! ¡Venga chavales! ¡Ruido por toque! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Franco! ¡Ruido para Vila! Pues en tres Pues en dos Pues en una farola Tengo farolas Este es el que me cuenta Más que las farolas Ilumbran mis petas Tú no tienes petas ¿Qué coño me ladra? Ese es un perro Hasta con correa Te escapas No te vas a escapar Te voy a dar de más Vas a sufrir como la niña De la maná Que vas a emanar de más Si te crees que eres un mago Pero en la vida real No hay maná La niña de la maná Y tú que cuatro niñas Borrasas en maná Que me vas a contar Contra mí no haces nada Así que asiente De la rodilla Y a callar Cállate Porque a mí no haces nada Y si me ganas Por tener la voz rasgada No te votan por lo que hablas Te votan por lo que te callas No me votan porque me callo Me votan porque no cumplo Como el PSOE está mandando Tú no eres el PSOE Que estás contando Eres el PSOE Porque siendo rojo Eres muy blando Yo no soy blando Yo soy muy duro Como los escorbutos Los ochenta Los bafes están petando Yo sí que los peto ¿Qué coño estás contando? Yo soy de un carra Y la cresta No la estoy alzando Y esa que me decías Que eres muy bueno Y tú que te creerías Me hablas de política Si fueras presidente Bajaría la economía Porque hermano Nos vas a llevar a la quiebra Como tu pareja Le has puesto una puta mierda Aprovecha al que tienes izquierda Y si no Te callas Y date la vuelta No me doy la vuelta Si me hago presidente En España Es economía perfecta Porque los burgueses Se van a la mierda Y el dinero que se reparta Entre la clase obrera ¿Entiendes? Cacho de mierda Así se manda Y así impacta Y se gana la contienda Tú no tienes con dientas Este te manda Debe apartar los dientes Normal que de un golpe saltan Última Que me salten los dientes ¿Qué me dice este puto prepodente? Claro, en España Si hasta vota la reversa Si cualquiera se hace presidente ¿Qué me va a decir hermano? Los rapeas Pero en los sueños Está bacano Si Es normal que me he trabado Ya tenéis una muestra De que lo hago improvisado ¡Tiempo! ¡Mirao! ¿Lo tenéis? Pues en tres Pues en dos Pues en uno Se lo lleva a Milojas Y Franco Ruido para Aquino Y para Vino ¡Va! 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 Adiós